¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más aquí en mi canal que es su canal, el canal de todos ustedes Bueno, pues miren, yo sé que a muchos no les gusta el tema de los cactus o a veces no les gusta que les hable de orquídeas o de alguna otra planta Sé que tengo seguidores de todo tipo que les gustan, especialmente Coronas de Cristo y seguidores que les gustan los cactus y seguidores que les gustan los anturios seguidores que les gustan otro tipo de planta está bien, bienvenidos todos pero miren, yo cada vez que tengo alguna floración nueva en alguna de mis plantas se las quiero compartir vean por ejemplo, tengo este este es un Telocactus, Cetispinus es un regalo que me hizo un amigo hace... el año pasado creo el año pasado me dio como cuatro veces, florió en el año y ahorita es la primera floración que avienta la primera del año vean nada más y espero que siga echando más flores pero aquí está este Telocactus, Cetispinus y se acuerdan que tenía dos parodias acá está las parodias Mayra Nana bueno, digo, tenía porque una la vendí se la vendía a una señora una conocida que también vende plantas ella vende Coronas de Cristo pero sí, se la vendí bueno, no se la vendí, hicimos un cambio ella me dio un este... ay, no me acuerdo el nombre del cactus en el fuero, tiene aquí en la punta de la lengua un Equinocereus pentalopus de flor morada le cambié le cambié una de las parodias que tenía al cabo tenía dos y como les he comentado en algunos otros videos estas parodias nunca, nunca dejan de florecer ahí está el nombre parodia Mayra Nana y les digo nunca, nunca dejan de florecer estas parodias y trae más vean aquí aquí se ve un botoncito como pelucita son botones vean aquí abajo también como está lleno de pelucita que son botones esta de plano de verdad muy, muy agradecida para florecer sí, les digo hicimos un cambio y ahorita tengo este se alcanza a ver que trae más botones abajo luego se los enseño pero también este va a seguir floreciendo aquí tengo el Astrophytum se acuerdan que también ya les subí un video del Astrophytum este aquí trae otro botón que también yo pienso que no va a tardar en en abrirlo aquí esto que se ve aquí es otro botoncito que también va va a abrir tengo donde está esta mamilaria captotricha aquí se ven los botones flores uno acá se ve el otro sí, también está a punto de florecer entonces este también se los voy a compartir en otro momento aquí tengo mi Jagortia después les voy a hacer un video especial de Jagortias y un cactito no me acuerdo cómo se llama el nombre se me fue también sí, pues ya aquí está mi colección de cactus y lo que les quería compartir mi Telocactus en plena floración bueno amigos me despido muchas gracias por el apoyo también les quería comentar estamos muy pronto a llegar a los 14 mil seguidores y de verdad se los agradezco mucho, mucho de todo corazón entonces aquí mi cuestión es esta o propuesta para el cuando lleguemos a los 15 mil suscriptores que yo pienso que no no tardemos en llegar cuando lleguemos a los 15 mil qué les parece si el día que lleguemos a los 15 mil seguidores hacemos un en vivo un en vivo y este así también nos conocemos y me preguntan también sus dudas personalmente en vivo como ven los dejo que lo piensen y ya me comenten me dejen en los comentarios qué les parece mi propuesta de hacer un en vivo cuando lleguemos a los 15 mil suscriptores para celebrar bueno amigos me despido muchas gracias por seguirme y acompañarme en mis videos les mando un saludo cuídense mucho recuerden quedarse en casa